Vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia. Ese es un homenaje a la mamá de los pollitos. La Sonora Matancera. Un homenaje a quien? La Sonora Matancera. Es lo nuevo de Wilson Saoco, se llama... Vámonos con lo nuevo que llegó a Discos Campos, la música del maestro Wilson Saoco, se llama... Se formó el rumbón, un homenaje a la mamá de los pollitos. La Sonora Matancera. Sensación Caney. Y dice... Ahora que se abra la rueda. Y dice... Para Klaus. Para el panadero. Toda la gente te pide presente. Ya se ha formado. Se formó el rumbón. ¿Cómo se llama? Ya se ha formado. Ya llegaron los polilocos y el gasón. Pasa para el barrio del sabor. Para la gente cubitos, machuca y dago. Los piropos de Azcapotzalco. Para Kike, el monito y la más lágrima. Hoy que ya no lo voy. Toda la gente te pide presente. ¡Adiós! Ya llegó Juli y el Juniors. Para Fabiola de Patria y de Jombi de la Presa. ¡Con mucho amor! Ya se ha formado. Ya se ha formado. Es el Pito y el Hugo de la Banda de la Panamarihuana. Mira, ya se ha formado. Los gusanos y las gusanas. Por favor, por favor. Para los hermanos Guárdenas a Las Vegas Nevadas. Suena tu tampoco. En fin, canquitón. Comandante Aguirre y la güera. La Rumba. Once Piña Nadel y la Conincuencia Organizada. Que ya se formó. ¡Ajá! La Rumba. ¿Cómo se llama? ¡Ahí va! ¿Cómo se llama? ¡Ahora! Se formó, se formó el Rumba. Esa noche en la Zona Roja de Naucalpa. La Rumba buena. Se ha formado tremenda rumba. Esa noche, Juanito. Con la amiguita de Proyecto Solidero. ¡Ajá! Juanito, Juanito, arrepite al cuero. Pasa para el chino de las canchas. Candelaria Ticomán. Ese bombón y Claudia Seca. Para la gente de Ciudad de Azeca. La Juanito de la Curva y el Bombón. El famoso pionero. Santa Fe. Juanito Nochebuena. Hermanos Maya. Sonido de revelación de Cali. Barrio Matancero. Se formó el Rumba. ¡Ahí! Ahora sí que no... Toda la banda del tira blanco. Da mi hermano, la detella de Rumba. Se formó el Rumba. Se formó el Rumba. ¡Ahí! Se formó el Rumba. ¡Ahí! Alza para Juan Carlos Díaz y su esposa. De parte de su amigo Benito Reyes. ¡Ahí! ¡Y dice! La banda Polilocos de Caracoles. ¡Ahí! Y dice... ¿Cómo se llama? La banda Polilocos de Caracoles. Ahora... Al famoso coche. Vendo. Para su morra. Las Lilín. El Compa Levy. La banda Polilocos de Caracoles. Por otro lado, el 32 Matías Romero. ¡Oh, presente! ¡Los cueros! En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba. Un conjunto que haría historia. ¿Cómo? Ese es un homenaje aquí, ¿eh? La Sonora Matancera. Para el famosísimo Bertano. El Sachila de la raza. ¡Ay! Los cueros. Para Juan Canito. Para Chanis Pepillo. ¡Ahí está para los piropos de Azcapo! ¿Cómo? Ya llegaron los galufos de la 10 de abril. ¡Madre! Se llama Se Formal Rumbón. En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba. Un conjunto que haría historia. Ya llegó Gustavo de la Salsa. ¡Frazón Maté! El rey del bajo, sonido albatros. ¡Dinacia Ramírez! ¡Hoy con nosotros, André Dice! ¿Cómo se llama? Se formó, se formó el rumbón. Todos los esperadores de la rumba y mi niña Fernanda. La rumba. Y aquí del barrio Pobre. Y aquí del barrio Pobre. Y aquí del Amoctezuma. ¡Frazón Maté! Ya llegó el Diego de Izzapalacra. Se formó el rumbón. Y aquí del barrio Pobre. 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 ¡Hoy con nosotros, André Dice! Para ver al respecto, y aquí del barrio Pobre. Y aquí del barrio Pobre. Y aquí del barrio Pobre. Ya llegó el país de Cuernavaca. La BB. Para Belén y Benito de Ageli de Jutepe. ¡Hoy con nosotros, André Dice! 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 Escándalo El famoso pollo O con nosotros André Ese es un homenaje La sonora Manancera A esa para Genaro y los amos de la noche Pasión del Barrio Ya nos está grabando Pasión del Barrio, gracias El Coco Santa Julia DJ Ángel Campos Saúl para La gente de La Paz, Baja California Nancy La Buena de Peralviño Que vengan los juegos Se formó el rumbo Toda mi gente de la colonia Panamarihuana Eso es lo nuevo de Wilson Saoco Manioma San Juanito La sonora Manancera Para los charros de Caracoles Llegan los de San Juanico Calimba Y Bon Para Dami Para la gente de la ASP Para mi canal de Coquis Seco casco la gente de Cuauhtepet Quieren su padrinazo De putazo Sensación de ley Ahora Para Carlos y Anaceli Ya están con nosotros Gracias Los hermanos López Solito y Superestrella Cuauhtepet Barrio Alto ¿Cómo? Ahí está para Carlitos Reyes El famoso Charlie Adelabelito Reyes DJ Mickey Solito Castigador Cuauhtepet Barrio Alto Por siempre con quien DJ Ángel Campos La Padrinomanía Dice Ya llegó el sonido Pacondo Hace el ingeniero Calima Y el ingeniero Gallina Vámonos Solito Chesa De la Panamericana Para el Colombia Karina, Rebeca Y el Coma Guadalupe Martínez Y Javier Romero Para Juan Hugo Travieso Amos de la noche El famoso monstruo Se formó Se formó El rumba Oye que se va Se ha formado La rumba Se va Se ha formado Tremendos Se llama Se formó Se formó El rumba Y dice Los últimos juegos Para el patrón Esa noche Salido Esperma y Ron Bienvenidos A la bala Tremendo nuevo de Wilson Saoco Ay Ya llegó el famoso guayabo Porque todos somos el guayabo en México Ese es un homenaje La sonora matancera Eso Los Pachi Martín Carrera Disco es el niño de Salacusín En Cantete A Conici se va A Conici se va Esto es lo nuevo de Wilson Saoco Un homenaje A la sonora matancera Sensación Todos los charros San Isabel Tona Acá van El famoso pulmón Y sonidos son catorce Pasa para Odo El negro Todos los pasteleros De la guerrero Ay Ya se va Oye que se ve la rueda Con los flutes de baile Que bonito Ya se va Para Juan Canito y Chanis Pepillo Cazuelas Se formó Adrien Martínez Y los piropos Se ha formado la rumba Los piropos de Azca Se ha formado tremendo rumba Se ha formado Ya se va Se ha formado el rumba Se va Adriana, Silvia y Magos Salsa Sensación Caney Salsa La Empezar Abren Coat Lo